Pero sí, tengo fe y que están llenos de talento. Así que vamos a darles un fuerte aplauso a los santos. Tenemos a Cedric. Hola, Aña. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Súper contentos de estar aquí. Feliz de tenerlos, de verdad. Tenemos a Gima. Sí, me había complicado el nombre de eso. Gima. Gima Álvarez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Felices de estar acá. Bien, bien. ¿Manuel? Sí, correcto. Estamos súper contentos de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, venimos a disfrutar de un rico jueves. Eso. Y Ángel. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, gracias por la invitación primeramente. Y bueno, qué más que decir, que súper contentos de estar acompañándolos en esta tarde. Contenta. Además, contenta porque me encanta que vengan con un luxazo, ¿no? Claro, yo creo que el artista tiene que ser siempre artista. Vienen con el luxazo. Me gusta. Cuéntame un poco, Cedric. Tú eres ex vocalista de la orquesta Papilón. Y los hermanos del Pen. Tienes experiencia, además. Cuéntame un poco cómo nacen Los Santos. ¿Y por qué Los Santos? Dios mío, cuéntamelo. Todo exagera. Bueno, como dice así, yo fui el primero que se metió al mundo de la cumbia. Yo hacía pop antes, hace mucho tiempo. Quedé segundo en La Voz en el 2015. ¡Wow! Tuve un paso por ahí, por el urbano también. Y luego saqué un disco con Erick Elera. Sacó una canción llamada Pásame esa cerveza. Fue número uno. ¡Claro, pásame! No. ¿Esa no? Es diferente época. Es un poquito de escuela, mía. Pero fue de 30 semanas, número uno acá. Pero sí, es verdad. Hicieron hasta un bailecito y todo. Un chale. Un chale. Y nos agarró la pandemia. Entonces, eso fue lo que un poquito frenó todo lo que estábamos haciendo. Y nada, luego ingresé a estas orquestas que, más que darme un poquito más de experiencia, me abrieron el mundo a la cumbia, ¿no? Que es algo que yo he estado tratando de decirle a la gente, que la cumbia no es... O sea, la gente sectoriza mucho la cumbia. No, la cumbia no se escucha acá, se escucha acá. La cumbia no se escucha a todos los peruanos y bailamos y disfrutamos y nos tomamos nuestra chara con la cumbia. Entonces, yo creo que al final ya con Gima, que nos conocemos hace 10 años, yo salgo de la orquesta, de los Yipen, y al mismo fin de semana que yo salgo, me llamaron de Atalaya, que es la selva del Perú, diciéndome, sé, Erick, quiero que cantes este día acá. Y dije, yo tengo un grupo. No tenía grupo. Pero sabía, la del mandado. Así es, claro. Yo siempre digo, lo peor que podría pasar es que digan que no, y ya todo bien, pero nosotros, este, llamé a Ángel porque la viven en una página de La Voz también, como él estuvo en el concurso, que me encantaba como cantaba, y llamó a su mejor amigo, que era Manuel, y así como obra de magia se aclararon los santos. Fuimos por un show en Atalaya, hicimos cuatro, y de ese día, hace un año y cinco meses, no paramos de trabajar, estamos muy agradecidos con la gente. Muy felices, la verdad. Qué alegría me da, la verdad. Qué alegría me da, muchas gracias, entrevistar aquí. ¿Estás saliendo al aire también? Polo, Polo, Polo. ¿Qué fue? Estaba Marquita acá, estaba acomodando el micrófono, es que es tímido. Es que también quiere ser el grupo de los santos, los santos, los santos, los santos, los santos también. Me encanta tener siempre en este espacio a gente que tiene el propósito, que canta, que hace lo que ama, o sea, eso es lindo y es retador en la vida. Cuéntame, Gima, ¿por qué estás con los lentes oscuros? ¿Es tu look? ¿De quién te quieres esconder, por favor? ¿Eres santo o no eres santo? De todas maneras, todos santísimos, santísimos. No, 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 no. No, y los lentes sí, de parte de mi look, desde que empecé en los santos, sí. Sí, aparte, no sé, es chévere cambiar de lentes de vez en cuando, dependiendo del show, de la temática. ¿Y tú cantas cumbia también con ellos? ¿Te gusta? Sí, o sea, con Cedric nos conocemos hace tiempo, ¿no? Entonces yo antes era su DJ en los conciertos, porque yo llevo como más de 12 años como DJ. Y nada, pues estaba en toda esa onda de la mezcla y las fiestas y todo, y después comencé a ser DJ de Cedric y después él me avisó del proyecto de los santos y como cuenta la historia, pues que tuvimos que improvisar así básicamente on the go y ya, pues, así que nada, feliz de que sigamos aquí con este proyecto, llevándoles mucha cumbia. Ahora en verano, con más ganas, tienen que gozar todas las cumbias que tenemos ahí en nuestros canales de YouTube, de Facebook, Instagram, Twitter, todo. Que la gente nos empiece a buscar, como los santos, que siga su música. Y estamos también con Manuel, que parece tranquilito. Pero, sí, digo, ah, pues ya lo echaste completamente. Manuel, ¿cómo estás, Manuel? Todos son chibolitos. Bueno, chibolitos, yo tengo 44 años, soy una señora. 28 años, Cedric. A ver, a ver, tú, Gima, tienes 28 también. Manuel tiene 24. Es una criatura, prácticamente. Bienvenido. ¿Cómo estás, Manuel? La verdad que, bueno, estamos súper alegres, súper contentos y complacidos por la invitación. Y, bueno, todos somos santos. No hay manera de discutirlo, todos somos súper santos. Y tenemos lo que es la rica música de cumbia. Y queremos que la gente siga disfrutando más con nuestro género ahorita, en este verano, que se viene con harto calor. Y, bueno, ya por ahí hay alguna que otra referencia sobre los temas que se vienen. ¿Tú eres peruano o no? No, yo soy venezolano. Venezolano. Y cuéntame, ¿hace cuánto llegaste al Perú? Tengo ya hace 8 años ya en Perú, ya 8 años. Y, bueno, vengo conociendo a Ángel ya con una amistad de hace 9 años, 10 años también. Y nos vinimos a reencontrar otra vez acá, ya en este hermoso país. Y cuando llegan aquí al Perú, tú igual soñabas con hacer música. Claro, nosotros veníamos ya de un grupo en Venezuela, donde nos dedicábamos a lo que es el merengue urbano. Y, básicamente, acá para nosotros el género de la cumbia era algo totalmente nuevo. O sea, no habíamos profundizado en ese género, ¿no? Y gracias a Ángel, que me llamó y me dijo, mira, hermano, tengo esta propuesta para seguir haciendo música, no detenernos, seguir trabajando en el proyecto. Le dije, de todas maneras, no hay por qué decir, como dice Cedric, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Y aquí estamos, un año y pico después, ya estamos ya con todas las de la ley. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, además, ¿sabes qué? Lo lindo es saber que te puedes aventar a la piscina respaldándote del talento, ¿no? El talento que ustedes tienen. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. También participaste en La Voz. Claro que sí, bueno, fue una bonita experiencia. Definitivamente cambió todo, porque ahí fue donde conocí a Cedric y a Gima y, bueno, se creó el proyecto que estamos llevando a cabo. Y son más que todo las ganas. Yo pienso que no tiene que ver tanto con el talento, con el don que hayas nacido, sino con las ganas que tú tienes de que sí se dé, pues, ¿no? Porque, créeme, todos los pasos que das tienen la posibilidad de que te puedas caer, ¿no? Pero ahí está el detalle, que te puedas levantar y sigas adelante. Y si te dicen no, pues son mil sí que hay detrás. Así que yo pienso que más que el talento son las ganas de salir adelante. Totalmente, sí. Las que pueden lograr muchísimas cosas. Claro, el talento es la materia, ¿no? Pero realmente la actitud, ¿no? El empuje, la perseverancia. Porque Cedric hubiera podido decir, ya, ok, voy. Y se acabó, ¿no? Pero vi una oportunidad de negocio y de desarrollar el talento también. Es que en realidad, como dices, tuvo una oportunidad de negocio, es lo lógico. Y aparte, hubo un clic, ¿no? Al mes de creado nos fuimos en gira a Bolivia. Fuimos un mes y medio en Bolivia. Y ahí nos conocimos, creo que ya somos familia, ¿no? Porque una cosa es estar de concierto en concierto, pero otra cosa es estar en un Airbnb casi dos meses. Y ver que no tapa la pasta de dientes, que no lava la taza de café. Entonces ya era como que convivir con tus hermanos. ¿Y cuál es el más...? Vamos a poner una canción bonita. Dale, dale. Y luego ya nos destruimos al aire. ¿Cuál es el más desordenado? A ver, ¿con qué canción vamos a empezar, chicos? Vamos con Pensando en Ti, que es la propia, la que hemos sacado. Nuestra cumbia es un poquito cumbia de fusión, no es la cumbia típica, un poco de urbano. Así que espero que les guste. Se llama Pensando en Ti. Disponiendo a las redes y a todas las plataformas. Estoy en exclusiva aquí en Radio Nacional del Perú, 3 y 45. Si aún sigo pensando en ti, No voy a resistir. No sé si me hace mal que piense en ti. Si aún sigo pensando en ti, No voy a resistir. Dime si vale la pena que piense en ti. Después de todo lo que me hiciste, Yo no podía confiar. Después de todo lo que me mentiste, Ya no quiero amar. Descubrí el engaño contigo, Tengo al ron y al tequila testigo, Tú quisiste que vuelva contigo, Pero contigo ni a mí. Si aún sigo pensando en ti, No voy a resistir. No sé si me hace mal que piense en ti. Si aún sigo pensando en ti, No voy a resistir. Dime si vale la pena que piense en ti. Y esa carita bonita que a pecar me incita, Tú estás más dura que rento a tu amiguita. Si tú te dejas ver, Cuando igual tú la miras, Sin confundirme esta vez, Sin confundirme esta vez. Ella sola, Me robé un besito de su boca, El party siguió y subió la nota, Pero al final me fui con otra mujer. Si aún sigo pensando en ti, No voy a resistir. No sé si me hace mal que piense en ti. Si aún sigo pensando en ti, No voy a resistir. Dime si vale la pena que piense en ti. ¡Oye! ¡Bravo! ¡Qué lindo! Me gustó mucho, la verdad. Gracias, gracias. Además que lo cantan con mucha onda. Es que es una cumbia, Es una cumbia media pop, Media, no sé, Tiene ahí, ¿no? Literal, nuestro circuito de cumbia Se hizo más que nada en lugares como 90's, Destilería, Bazar, Bizarro, Guayos, Stop, Miraflores, Barranco. Entonces, yo ya habíamos estado, También tocamos en los Guaralí, Y todo ese tipo de lugares, Pero la gente empezó a meternos un poquito más A este mundo de discotecas, Y nuestra cumbia es así, Media urbana, media popiada. Entonces, es nuestro estilo, Queremos dar un sonido distinto, Para que la gente escuche y diga, Ah, esos son los santos. ¡Qué lindo! ¿Quiénes son? Y gracias a este tipo de cumbia, ¿Puedo decir marcas normal? ¿Sí? ¿O no se puede? Una marca muy conocida de cerveza Nos convocó para hacer las voces oficiales De la nueva campaña de verano. ¡Qué lindo! Y en un año y cuatro meses, cinco meses, Que nos pasen estas cosas, Como dice Ángel, Son las ganas, Son tocar las puertas, Y dicen que no, Hay diez más. Y tenemos un hashtag nosotros, Que es Efectos Santos, Que nos pasa de todo, Y al final pasa todo bueno, Estamos muy felices. Y ese es el espíritu que ustedes transmiten, Que a pesar de los momentos complicados, Igual estoy aquí cantando, disfrutando, Haciendo lo que me gusta, Entonces vamos a un poquito del chismecito. Un poquito del chisme. Mi productora me está diciendo, Uy Dios mío, ¿Verdad o mentira? ¿Están enamorados? ¿Alguno tiene enamorada? Sí o no, Díganle la verdad, Porque luego, ¿Quién tiene? Yo sí tengo enamorada. Ah, muy bien. También. ¿Tú? No. Yo soy casi casado, Próximamente a casarme. Y bueno, Estoy muy feliz, Y próximamente, Ya dentro de un mes, Aproximadamente, Estoy esperando a mi primer bebé. ¡Oh! ¡Qué lindo! Así tienen que ser, Tienes que aprender, Marquito. Marquito, No pasaste el casting, Ese era el requisito. Oye, ¿Y sabes qué? A veces, Yo he entrevistado a lo largo, De mi vida radial, A muchos artistas, Y algunos no quieren, Decir que tienen pareja, Porque piensan que, Espantan a las chicas. Y lo que no se dan cuenta, Que a las mujeres nos encantan, Los hombres, Que admiten estar enamorados, Que muestran su sensibilidad, Que hablan con tanto amor, ¿No? Desde el hecho de la paternidad, O sea, Es lindo, Muy bien. Y acá no podemos relajar, Por ese lado, Por otro lado, ¿Quién es el más desordenado? A ver, Ya que han convivido, Han estado viviendo juntos. Ángel, 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 Y él, Y él los mira todos, ¿No? Pero en buena, O sea, En buena onda también, No es que, Tranqui, Respetando. Invada el espacio personal, Todo bien, Y cada uno se conoce en su momento, Pues, ¿No? Claro. Pero yo creo que sí fue, Esencial que vivamos juntos, En Bolivia. Sí, Literal, Hemos pasado, Ah, No te imaginas, Este, Primero, Nuestro primer concierto, Nueve horas en un bote, Comiendo mandarinas, O sea, Es lo que, Hace poco también, Te usan entrevistas, Me decían, Pucha, Que hay mucha gente que piensa, Que ser cantante o ser músico es fácil, Porque ven las reproducciones, Como te decía hace un momento, Cuando este fin de semana, Tenemos tres shows, Los tres fines de semana, Tenemos tres shows más, Entonces, Hay chamba, Y lo bueno, ¿No? Pero, Antes de eso, Y detrás de todo eso, También habían, Momentos en que hemos tenido que compartir, Dos colchones en un piso, Para, Claro, Para dormir, Para irnos de viaje. Y es lindo que lo cuenten, Porque además, Hace que el público, Valore mucho más también, El arte que ustedes tienen, Y el empuje que tienen, Una canción más, Me dicen por ahí chicos, Vamos a darle una canción más, Para despedirnos este jueves, Así, Llenas de canciones, Antes de ir con la canción, Quiero agradecer a mi equipo, Porque ya después de la canción, Ya nos vamos a juerrear, Gracias a mi equipo maravilloso, Que como siempre está presente, A mi Kimberly Acero, Que es mi productora, A Marquito Manchego, Que es el quinto santo, A Miki Espíritu, Sebastián de la Torre, Daniel Bojorquez, Y Luis Miguel, Luis Miguel, No ocupes de las noches canciones, Muy bien, Estamos con el grupo, Los Santos, La próxima revelación, De la cumbia peruana, Que la boca, Se haga realidad, Amén, Aquí en Radio Nacional, Nacional de Perú, Adelante chicos, Con palabras sencillas, Hoy quiero decir, Que me gustas, De pieza a cabeza, Y es más claro, Que el agua, Que te necesito, Y me gustas, Todita, Completa, Y es que tu belleza, Es incomparable, La naturaleza, Fue buena contigo, Hice la elección, Correcta, De elegirte, Para estar siempre, Conmigo, Me gusta, Todo de ti, Tu sonrisa, Tus ojos, Tu cara, Y esa forma, Tan dulce, De hablarme, Si me besas, Me llevas al cielo, Siento ser el aire, Me gusta, Todo de ti, Eres linda, Por dentro y por fuera, A su lado, Todo está perfecto, Eres más de lo que yo merezco, Y sin duda alguna, Cuánto me gustas, Sí, Bravo, Qué bonito, Oye, Pero esa canción, Yo la he escuchado muchas veces, Es una canción de, Noche de Brujas, Pero hay una versión, De Los Andos, Que es más popia, Entonces, Escuchen en todas las redes, En todas las redes, En Spotify, En YouTube, Hay mil canciones, Reversionadas, Hay canciones de Alejandro Sanz, Hay canciones de Shakira, Hay canciones, Hay una de, Música ligera en cumbia también, Así que, La gente nos pide, Ese tipo de canciones, Y bacán, O sea, Hacerlo a nuestro estilo, El más querido por todos, Es el Mixelena que tenemos, Mixelena, Tenemos un Mixelena, Que está precioso, Así que voy a escuchar otra música, Que sigan, Que sigan recogiendo éxitos, Muchas gracias, Gracias,